La primera, tranquilo, disfrutemos este ambiente, tenemos un equipazo, hay buenos jugadores, trabajamos muy bien, estamos preparados para este desafío, para hacernos cargo de la responsabilidad de la camiseta que llevamos. Estamos de locales, queremos ser líderes, queremos estar ahí arriba, hoy es una buena noche para mostrar de qué estamos hechos. Por acá, profesor Gustavo León, preguntarle, ¿viene un clásico capitalino, será tu primer clásico capitalino aquí como técnico de Pumas? ¿Cómo se tiene que preparar esta semana? ¿Se vive diferente? ¿Notas también que el ambiente puede ser diferente? Seguramente es diferente. Lo que más me preocupaba a mí era que en la previa, o sea, antes de este partido con León, ya estuviéramos con la cabeza ahí, porque es normal. Así que, bueno, esa era la preocupación. ¿Cómo se vive esta semana? En este caso, los entrenadores nos tenemos que fijar pura y exclusivamente en la táctica, porque sobra la motivación y esa entrega extra, que si bien nos gustaría que esté en todos los partidos, es lógico que en el partido clásico esté de sobra. Así que, bueno, aplicarse a la táctica, a elegir los once y, bueno, hacer un buen partido, porque lo necesitamos como parte de estas finales anticipadas o liguillas anticipadas que nosotros entendemos que por cómo se dio ese marzo malo que tuvimos, este, tenemos que afrontar. Bueno, muy ilusionados porque sabíamos que era un partido importantísimo para nuestras aspiraciones y obviamente motivados porque es nuestro clásico y sabíamos que estos tres puntos nos posicionaban ya luchando por entrar a la liguilla directa y muy contento por eso. Es una responsabilidad bastante grande, más por el hecho de que nosotros necesitamos esos puntos, ¿no? No tanto por el hecho de que estuvieran en mejor posición que nosotros, pero por el hecho de que nosotros necesitamos esos puntos, era un partido importante y como lo comenté antes, es un clásico, es un clásico, es un clásico y se tienen que jugar a ganar sí o sí. Es una adrenalina que no puedo describir, obviamente, el ambiente que se vivía en el estadio desde que salimos a calentar, es un partido que se vive diferente, hacer un gol a América también se siente diferente, así que, bueno, muy contento por el gol y también por la victoria. ¡Gol! 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 ¡ Gracias por ver el video. No, no, fue una noche maravillosa, fue un ambiente de loco, esos son los lindos momentos de poder jugar un clásico, yo creo que todos los que estuvieron en la cancha disfrutaron de lo que fue, el escudo que pusieron, increíble y nada, agradecido, agradecido por poder vivir una noche tan hermosa como la que vivimos. Hoy es una buena noche para ustedes que estamos hechos, y la segunda, estar tranquilos, estar con la mente fría, no significa que tenemos que ser pasivos, que tenemos que esperar a ver que pasa, especular. No muchachos, es nuestra noche, es nuestra noche, al que tenga enfrente, lo paso por arriba, hagamos sentir orgulloso a la gente. ¡Vamos! 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 Bueno, era una jugada que teníamos ya practicada, de hecho en la semana Gustavo habló conmigo y con Leo en lo personal. y bueno, desde que fue la falta y estaba la jugada yo sabía a dónde iba a poner el balón Leo y bueno, con la calidad de Leo había que llegar esa zona. ¡Gracias! Fue un partido muy duro, sabíamos que América venía bien, que iba a querer mantener el liderato, pero bueno, nosotros también nos estábamos jugando bastante frente a nuestra gente y sabíamos que teníamos que ir a buscar los tres puntos. Nuestra afición es inigualable, creo que se generó todo lo que queríamos nosotros, como jugadores y nosotros generamos lo que ellos querían como afición. Hicimos un gran partido, se obtuvo la victoria y ahora tenemos que pensar en el siguiente partido y en crear más ese ambiente siempre para poder obtener muchos triunfos y pelear por el título que todos queremos. ¡Gracias! 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 como dices, el mural hace que ese tipo de partidos se sienta de manera distinta. Nosotros lo sentimos, ellos lo sienten y sin duda es agradecimiento y admiración a nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es el camino, dale! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado mucho! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, carajo, bien! ¡Vamos!